Por otra parte, un trabajador del volante provocó un accidente tras invadir el carril de circulación a un conductor de una motocicleta. Este es el reporte que da a conocer el comandante de la mesa de accidente, Luis Enrique Muñoz. En calle Yucatán y Campeche, en la colonia Jardines de Cancún, se registró un accidente de tránsito, choque por invasión de carril, donde participó en la tuya marca Chrysler, modelo 2005, color blanco con naranja, este tipo de actos, con placas de circulación de servicio público local de pasajeros de ese estado. Conducido en el momento del accidente por Amundio Alejandro Ramírez, de 32 años de edad, el cual invade un carril de circulación y provoca ser chocado por una motocicleta marca Tank, modelo 2008, de color negro, este tipo de deportiva, sin placas de circulación. Conducido en el momento del accidente por el menor Isidro Manuel, de 16 años de edad, resultando lesionado, al igual que su acompañante, Alfonso González, quien ambos son trasladados por una unidad de la Cruz Roja, residente en su médica, al Hospital General. En el presente accidente, bueno, pues se detienen ambos vehículos, así como el primero de los conductores, es puesto a disposición de la Fiscalía por la responsabilidad que le resulta.